Mucha atención con la siguiente cifra, organismos oficiales registran 570 denuncias de maltrato de mujeres a hombres durante este año en la ciudad de Bucaramanga. El caso más reciente, un militar activo que fue agredido con un arma blanca. El caso de una presunta agresión de una mujer a un hombre que resultó ser un capitán del ejército y que ocurrió dentro de San Andresito, la isla, hombre que resultó herido con un pico de botella por la mujer, dejó al descubierto denuncia de abuso de mujeres a hombres en el área metropolitana. El maltrato no es válido para nada, ni para animales, ni para hombres, ni para mujeres, ni para niños en ningún caso. En Bucaramanga, según reporte oficial, se tiene un registro de 570 hombres que han denunciado violencia por parte de sus mujeres. De alguna forma debe haber justicia, para tanto mujeres o hombres, cuando hay maltrato, ningún ser humano por condición, diferencia, raza, color, debe ser maltratado. Según estadísticas oficiales, durante este año se han presentado 1.655 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 1.085 son de hombres a mujeres. Considero que todos tenemos el derecho a desarrollarnos libremente. Por estos actos de violencia, la policía ha capturado a 539 personas. Digo que también debe ir a justicia en eso, porque realmente todos somos seres humanos. Las estadísticas advierten que la población adulta es la que más agresiones tiene hacia sus parejas.